Muy buenos días, mi nombre es Roxana Ortiz desde Perú y hoy día les hablaré sobre los desafíos de las startups impulsadas por mujeres emprendedoras en Latinoamérica. Actualmente se tiene una percepción equivocada de que las mujeres no somos capaces de poder dirigir un negocio, que no somos capaces de poder emprender un negocio con éxito. Es por eso que es importante para nosotras cambiar ese tipo de mentalidad.